Chóferes, subrogatarios, dueños de camiones en número aproximado de 500, se manifestaron con una marcha que partió de la Avenida La Paz hasta Palacio Legislativo. Nos preocupa de sobremanera el tema de las rutas piratas. Ya existen dos rutas o tres rutas en la zona oriente, la 808, la 809. Consideran que los afectará bastante el descuento a los adultos mayores. Nosotros no estamos en contra de eso, pero queremos que se busquen fuentes alternativas de financiamiento. Hicieron del conocimiento de las autoridades todas sus peticiones. La marcha de hoy se trata de eso, de entregar un pliego petitorio al gobierno del Estado de Jalisco y un pliego petitorio al Congreso del Estado. Gracias.